hola chicos como estan? el dia de hoy es aca en channel les traigo chicos un nuevo mod muy muy interesante muy muy bonito y que trae un montón de cosas fíjense interesantes armas un montón de runas y armaduras nuevas y un montón de cosas que van a poder descubriendo y es el se llama magic blood se llama porque porque es un mod como medio saca como medio loco es un poco satánico así entonces lo que hace es ese es el altar principal que lo tendremos que encontrar y este es bueno este mod se hace en base a este altar entonces ponemos el material en medio y tenemos que cortarnos la sangre o sea o sea cortarnos la sangre cortarnos la piel fíjense como me corto lleno con sangre esto obviamente no lo hagan sin una manzana o sin comida porque se van a morir esto quita mucha vida o sea te estás cortando para darle sangre al altar y sacar este ítem este ítem es el ítem básico para crear todo o sea para crear cualquier trafteo que te pida o sea y se los voy a mostrar acá por ejemplo bueno esto no esto te pide esto que es el blog magic pero el blog magic igual creo que se crea estoy seguro ah no miren se crea con esto pero pero si es si es básico han cambiado un poco el mod porque la verdad que yo lo utilizo antes y al parecer ahora están creando cosas con algunas otras cosas que podemos ver acá pero el crafteo igual básico parte siendo comparte viniendo con él con con tu sangre no con tu sangre exacto con tu sangre entonces van a necesitar por ejemplo estas runas necesitas sangre roja sangre de color verde no es la sangre pero si necesitas de color verde pero por ejemplo acá está esta armadura por ejemplo si te pide si te pide el el lo que acabamos de hacer no en el magica en el altar mágico no y hay un montón de cosas más que dejo que te las va a pedir hay que ir viendo la verdad que es lo que te está pidiendo ahora porque han cambiado este mod siempre lo van actualizando pero hay cosas muy interesantes muy buenas y es por eso que lo recomiendo y lo y lo dejo acá para que ustedes se lo bajen y lo prueben realmente es muy entretenido se escuchan muy bien es porque es porque se me está está ahí que rompe algo parece así que eso chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse déjenme like y comenten abajo el vídeo y si les gusta el canal expensarlo por ahí chicos y ya los veo pronto en un próximo mod o en algún juego cuídense